El restaurante Fierro en Valencia ha recibido su primera estrella Michelin en la gala... ...que ha celebrado la Guía Michelin España y Portugal en la capital del Turia. Muy feliz, verdaderamente habíamos ganado otra estrella en otro restaurante... ...pero esta tiene un sabor especial. Increíble, tanto por lo que representa a mi país... ...como el poder celebrarlo y compartirlo con mi segunda tierra. Fierro es la historia de un sueño. Los chefs Carito Lourenso y Germán Carrizo recorrieron 11.000 kilómetros... ...para evolucionar como cocineros y cumplir el sueño que siempre habían perseguido... ...montar su propio restaurante. Fierro nace por el sueño de dos locos que amamos y vivimos de la cocina y por y para la cocina... ...queríamos dar felicidad a nuestros clientes en forma de comida... ...y bueno, empezamos con esta aventura. Eva Pizarro, nuestra sumiller, creyó en nosotros hace seis años... ...se puso el equipo al hombro y trabajó codo a codo con nosotros... ...para lograr lo que hoy es un hecho. Ambos reconocen que su propuesta está en su momento más maduro... ...llevan años reivindicando el estilo mediterráneo... ...asimismo apuestan cada vez más por lo local en un espacio... ...que es uno de los más pequeños que recoge la guía... ...con capacidad para 12 comensales. Bueno, sobre todo el producto de acá, basándonos un poco en lo mediterráneo... ...con el producto y luego las técnicas en las que hemos ido aprendiendo... ...a lo largo de nuestros viajes, de nuestra formación. Tras conseguir la estrella Michelin, los dos chefs se centran en su objetivo... ...dar confort y excelencia en todo momento. Queremos que siga creciendo y ya veremos. Lo que toca ahora es disfrutar, pasarla bien, darle ese sentido a todo el esfuerzo. Carito y Germán han conseguido posicionar a Fierro... ...como uno de los restaurantes imprescindibles de Valencia... ...lo que les ha llevado a ser condecorados con la estrella Michelin.